Bienvenidos y bienvenidas a otro espacio. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Héctor Rodríguez, director de la Dirección General de Migración y Extranjería. Hablaremos sobre los beneficios de la propuesta de ley o de la nueva ley de migración y extranjería que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Director, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar en este espacio. Director, en primer lugar, ¿cómo surge la necesidad de proponer esta nueva ley de migración? Somos un país de tránsito de la migración. Este es una ruta que toman muchos migrantes, incluso extracontinentales, para viajar a Estados Unidos. Y también somos un país de destino de la migración. Director, otro de los temas que aborda esta propuesta de ley es la seguridad fronteriza. ¿Cómo esta nueva propuesta va a venir a fortalecer la seguridad que ya se tiene en la frontera? Nosotros estamos teniendo coordinaciones especialmente con los países vecinos. Ya se habla en la nueva ley de fronteras integradas. Es decir, que ambas delegaciones, por ejemplo, Guatemala o Honduras con El Salvador, podamos tener conexión en nuestros sistemas y podamos compartir la misma información. Esto ayuda en el tema de seguridad, pero también ayuda para agilizar los trámites de control migratorio que se realizan especialmente con los turistas. Es decir, este sería un beneficio para los turistas. Por otro lado, también el uso de la tecnología nos permite asegurarnos en el tema de pasaporte, que la persona a quien le estamos otorgando el pasaporte cumpla con todos los requisitos, o que la persona que se presenta a un punto migratorio con su pasaporte sea realmente la persona portadora. ¿Cómo también esta ley? Porque entiendo que han tomado en cuenta el combate a la trata de personas. Pero, ¿qué mecanismos utilizaría la ley para combatirla directamente? Como migración, con la presencia de nuestros oficiales, podemos contribuir a identificar al momento de salir por las fronteras quienes pudieran estar cometiendo un delito de trata de personas, quienes pudieran estar llevando niños, niñas o adolescentes sin autorización, sin consentimiento de sus padres o engañándolos de alguna manera para podérselos entregar a otros delincuentes ya fuera de nuestra región y ser víctimas de este delito de trata de personas. El registro de huellas digitales es importantísimo poder utilizarlo. Ya lo estamos utilizando y lo vamos a seguir perfeccionando. Por otro lado, también estamos ya iniciando un proceso para convertir nuestro sistema integrado de control migratorio en un sistema de control migratorio biométrico. Es decir, que el control se puede hacer a través de las huellas digitales, no solamente en el aeropuerto, sino que también en las fronteras terrestres y las fronteras marítimas. En el sector turismo, me gustaría saber cómo se vería beneficiado el sector turismo con las nuevas propuestas que se vienen para migración. Por ejemplo, con nuestros vecinos, con Guatemala y Honduras, ya pudimos con Guatemala concretizar lo que llamamos el paso ágil. Es decir, un solo control a un lado de las fronteras y no dos como se hacía anteriormente. Una sola parada. Es decir, nuestros sistemas con Guatemala ya están enlazados y el control que nosotros hacemos le llega automáticamente a Guatemala y viceversa. Eso mismo vamos a iniciar ya con Honduras y esperamos ya para las vacaciones de diciembre poder anunciar que también con Honduras tenemos una sola parada y eso va a beneficiar al turismo tanto de los que salen del país como los que ingresan. Por otro lado, también estamos mejorando nuestros sistemas en el aeropuerto para que sea mucho más ágil el control migratorio. Vamos a instalar unos kioscos en el aeropuerto para que los viajeros frecuentes tengan su tarjeta y tengan acceso a este kiosco y puedan hacer su control migratorio ellos mismos. Es decir, con solo deslizar su pasaporte como se hace ya en otras partes del mundo. Esa es parte de las innovaciones que vamos a implementar dentro de poco. También los lectores portátiles en las fronteras terrestres. Con respecto a los negocios y a las empresas, ¿cómo esta nueva propuesta va a beneficiar en el caso de la agilización de los procesos aduanales? Bueno, como decía anteriormente, las personas que quieren venir a hacer negocios al país actualmente ingresan como turistas y para poder hacer una actividad comercial tienen que solicitar una residencia. Y eso para ellos es un trámite muy engorroso. Con la nueva ley van a poder tener una visa de negocios sin mayor trámite. Es decir, con la copia de sus documentos que nos lo pueden enviar desde su país de origen y también con una carta de respaldo, ya sea de Proeza, que es quien promueve las inversiones en el país, ya sea de una empresa o una institución, con el respaldo, nosotros podemos otorgarle fácilmente una visa de negocios para que pueda entrar y salir del país por un año. Ok, muchísimas gracias, director, por su tiempo. Gracias por habernos recibido en su despacho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Nos esperamos en una nueva edición de Otro Espacio. Chau.